Estudiantes de escuelas, colegios, institutos superiores y universidades no tendrán clases este 18 y 19 de abril. La resolución aplica en centros públicos y privados. El Ministerio de Educación dispuso que cada distrito defina cómo recuperar la jornada para cumplir con los 200 días de clases que establece el cronograma educativo para primaria y secundaria. Los institutos y universidades reciben directrices de la Secretaría de Educación Superior. El registro civil atenderá en sus agencias del 18 al 21 de abril, jueves y viernes de 8 a 18 horas a las personas con turno para sacar cédula o pasaporte, también matrimonios. Sábado y domingo de 8 a 14 horas, solo a ciudadanos mayores de 16 años con turno para obtener la cédula para que puedan sufragar en la consulta popular. Las citas médicas por consulta externa y cirugías programadas se atenderán con normalidad en los hospitales y dispensarios del IES. Se suspende el servicio en los centros de atención para trámites universales. En la página web del Seguro Social se podrán realizar 77 trámites en línea. En los hospitales del Sistema de Salud Público no se atenderá por consulta externa ni cirugías. Los bancos y cooperativas de ahorro y crédito atenderán en sus agencias con normalidad durante este jueves y viernes. La Asobanca confirmó que sus miembros cuentan con los recursos técnicos para brindar los servicios ininterrumpidamente. Los clientes deben consultar en los canales oficiales de cada banco para información específica. En el servicio de rentas internas no habrá atención ni presencial ni telefónica. Solo estarán hábiles los servicios del portal SRI en línea. Los turnos de jueves y viernes para emisión de licencia se atenderán a partir de lunes. Los usuarios podrán acudir a la agencia donde reservaron la cita y obtener el documento según la disponibilidad de la agenda. O cambiar la fecha del turno en la página web de la ANT. El área administrativa de la función judicial atenderá en su horario habitual de 8 a 17 horas. Así no se suspenden plazos ni términos en el ámbito disciplinario ni de coactivas. Juzgados penales de violencia contra la mujer, tránsito y adolescentes infractores no interrumpirán actividades. Los centros de mediación no atenderán ni jueves ni viernes.